Ya estamos descansando Tomándonos un licuado con selena No sé por qué me he empañado hoy este teléfono Pero hay que ir por Por el resplandor que estamos al aire Pero no me parece como se ve No se mira la cara Ay Dios mío Se ve nada, oscuro se ve Y tenemos el licuadito que estamos saboreando con selena Para agarrar fuerza para ir a vender la verdura Vamos a vender los aguacates, son los que más pesan Los aguacates son los que más pesan Pero vamos a andar ambulante este día vendiendo aguacate Blanchita la coco con selena vendiendo ambulante A lo que nos hemos quedado mi gente A lo que nos hemos quedado vendiendo aguacate Vendiendo tomate Aguacate Con la blanca Aguacate, tomate Usted sabe que mi pareja me dijo que le dijeran que usted es buena gente Buena persona Y no anda discriminando a las personas A las personas Usted es parejo Parejo le toma video a toda la gente De dos personas que yo Gracias, gracias Papá, ahí estamos Ahí estamos Para tomar video Y que nuestra gente vean en el futuro Las mujeres emprendedoras Como selena Que está luchando con su venta Algún día selena Pues vas a poder Vender siempre tu ventecita Va a no tener problemas A que te la vayan a quitar Aunque sea ambulante Ahí de poquito en poquito Aunque eche varios viajes Para tu casa Pero primero un poquito Después otro poquito Y ya vas a ver Te va a ir bien Mientras tanto Estamos saboreando Este rico licuado De leche con fresa Pueden venir aquí A tomar los licuados Tentarse tranquilos A relajarse También aquí hay pedicú Pero como tenemos frontal a cámara No le podemos enseñar Ahorita estamos Saliendo esta belleza aquí Estas hermosas mujeres Yo también anduve Vendiendo ambulantes A rato voy a vender De nuevo también Porque ya que Lo del YouTube bajó Pues a la gente Le gustaba ver más Los bailes Los combos Y hoy nos está costando Levantar las vistas Con otro tipo de video Poco a poco ¿Verdad? Espero que vean Mis videos Aunque sea poquito Pero de poquito en poquito Pues ahí vamos Saliendo adelante Y a rato también Es fácil andar vendiendo ambulantes Cuesta Cuesta ganarse Los centavitos aquí Pero mi modo Tenemos que hacerlo Mientras podamos ¿Verdad? El que trabaja Pues Dios le ayuda Celina es una mujer luchadora Está luchando Por su ventecita Así con mi brazo Operado Pero esto Con su bracito operado Pero ahí va adelante Gracias a esos lindos suscriptores Que aprecian a Celina Y que me aprecian a mí Bendiciones Nos vemos en la próxima Bye Bye, bye Adiós, adiós Una sonrisa Celina y alegría Uh, bravo